Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Yo soy Lidia de Voy a Leer y adiós bienvenidas a un nuevo vídeo. Un vídeo que sé que habéis estado esperando mucho, lo siento por el retraso, pero es que hoy estamos aquí para hablar de las novedades de mayo. Es un vídeo que acostumbro a subir antes de que empiece el mes o al menos durante la primera semana, pero esta vez se me ha echado el tiempo un poco encima. Pero bueno, no pasa nada, mirad la parte positiva, si hay algún libro que os interese, a lo mejor ya ha salido, así que todos salimos ganando. Como siempre en este vídeo os digo qué novedades he visto que me llaman bien la atención o que creo que os pueden llamar a vosotros vosotros la atención, basándome por supuesto en mi gusto literario o los libros que suelo mostrar por aquí. Os digo editorial para que veáis si en vuestro país, en caso de no ser de España, está publicado, esto va a publicarse o lo que sea, porque toda la información suele estar en las páginas web. Os cuento un poquito lo que sé, pero sin entrar mucho en detalles, porque en mi caso a mí no me gusta enterarme de las sinopsis enteras de los libros, entonces os lo cuento así un poco por encima, y si os gusta y queréis saber más, podéis investigar. Así que bueno, sin más dilación vamos a empezar, y como siempre tenemos unos cuantos libritos. Empezamos con el día 6 que tenemos The Breakup Tour, un libro en español publicado por VR Europa, y es una novela de romance con más 18, por lo que tengo entendido, autoconclusiva e inspirada en Taylor Swift. Y tenemos a una cantautora que tiene un problema, y es que su ex marido está como intentando lucrarse de su fama y haciéndole la vida imposible. Para detenerle se pone en contacto con su ex novio de la universidad, el que fue de verdad del amor de su vida, y para el cual está dedicada todas sus canciones y toda su trayectoria, y le propone un trato. Él se queda un poco sorprendido de esta toma de contacto de nuevo, pero no duda en ayudarla, y veremos cómo de nuevo saltan un poco las chispas entre ellos. De aquí pasamos al día 7, que tenemos la nueva novela de Carly Fortune. Es la autora de Every Summer After, también está publicado en español, y otro libro que de hecho se publica este mes también en español. Pero antes de ir a ese, nos quedamos con This Summer Will Be Different. Novela que publica en el día 7, y es sobre Lucy, que siempre ha veraneado en un pequeño pueblito, donde se lió con el mejor amigo de su hermano pequeño, sin saber que este era esta persona. Desde entonces, ha intentado poner distancias con él, aunque la química es muy fuerte. Pasamos a la actualidad, donde va de nuevo a ese pueblito con su mejor amiga. Han pasado años, y cuando se reencuentra de nuevo con este chico, algo ha cambiado. Y esta vez, la atracción es mucho más fuerte e irresistible. El día 7, Umbriel nos trae una historia de ficción histórica, titulada Lo frágil y lo eterno. Nos estudiamos en Inglaterra, en 1916. Una joven bailarina es arrastrada a la guerra, y deja toda su profesión de danza hasta el final de esta, cuando le sale una oferta de trabajo para enseñar baile en un pueblo muy alejado. Cuando llega allí, se da cuenta de que esas personas son, de hecho, fantasmas. Otro libro que nos publica también Umbriel, el día 7, es Las manos cálidas de los fantasmas. Una novela de fantasía que también se sitúa en el 1917, en plena guerra. Los soldados enemigos son víctimas de un derrumbe y juntos tienen que trabajar para salir de allí. Durante este proceso, se encuentran con un ser que les promete la libertad, a cambio de un pacto un poco extraño. De ahí nos movemos a Fuera de la Guerra, donde encontramos a Laura, la hermana de uno de estos soldados, que lleva meses sin saber de su hermano, así que se alista para ser enfermera de guerra y trasladarse allí. Una vez llega, conoce una leyenda sobre fantasmas que hay, que hace que le salten todas las alarmas, porque puede tener vinculación con su hermano. El día 7, Titania nos publica una novela de romance, es llamada La lectura del verano. Y tenemos a Samantha, que se va a una nueva isla a impulsar su carrera como chef. Y su padre le obliga a llevarse a su hermanastro con ella, un hermanastro adolescente que está muy enfocado en sí mismo, como que está muy encerrado en él. Él siempre se va a la biblioteca a estudiar, a hacer de las tuyas. Y es en esta biblioteca cuando conoce a Bennett Reynolds, el director que está allí por motivos un poco más sensibles, y es que está buscando a su padre. Los caminos de ambos protagonistas se entrelazan al principio no de una forma muy buena, pero juntos van a cumplir diferentes objetivos y de ahí surgirán sentimientos algo profundos. Probablemente una de las novedades más esperadas es Placeres Mortales. También publicado por Umbriel y es su nueva novela de Belén Martínez. Tenemos una historia ambientada en China, donde Xixi es la criada de la única hija de la familia real. Una vez fallece el emperador, el príncipe va a salir al trono, y para ello las familias reales tienen que presentarse en palacio. Cuando Lilan, la hija a la que esta chica sirve, se convierte en una moneda de cambio y una víctima de todo este entorno de traición, venganza, deseo y ambición, nuestra protagonista no dudará en seguirla. Para el día 8 tenemos Aquello que perseguimos, un libro de romance publicado por Planeta. Tenemos a dos mejores amigos con de esos deseos imposibles que harías lo que fuera por hacer que se hagan realidad. El de Víctor es encontrar su lugar en el mundo, es recorrer todos los países, conocer a chicas y sobre todo de una vez conocerse bien a sí mismo. Y el de Alex es besar a su mejor amigo. Un nuevo thriller publicado por Planeta es El último crimen de la escritora Emilia Ward. Emilia Ward es una reconocida escritora de thriller que está viviendo actualmente una pesadilla. Y es que definitivamente aparecen casos de crímenes que siguen los patrones que ella escribe en sus libros. Pero las verdaderas alarmas saltan cuando esos patrones salen de un libro que ella ni siquiera ha publicado. Es decir, un libro que está escribiendo ahora. Mismas escenas con los mismos detalles están pasando en la vida real. Y la única que tiene acceso a ese libro es ella, además de su editora y de familiares y amigos cercanos. El día 8 se publica la segunda parte de El olvido más dulce titulado La locura más ardiente, un dark romance publicado por Crossbooks. También por Crossbooks tenemos una novela juvenil basada en hechos reales. Lo que pasó es de Javier Ruescas. Y como os digo, es una historia de ficción basada en hechos reales, lamentablemente. Y es un grito de indignación hacia la homofobia. El día 8, Harper Collins publicó los dos libros de la saga Rey de las hadas. Y son El rey de hierro y La hija de hierro. Estos dos libros conforman una saga muy larga, porque bueno, más bien con la saga es como un super universo. La saga principal son cuatro libros, pero luego hay un montón de relatos, spin-offs, etc. Es de Julie Kagawa, la autora de La sombra del zorro. Y es de fantasía. Y tenemos a Megan Chase. Desde que su padre desapareció su vida ha sido un poco complicada, pero ahora que ha cumplido los 16 años empiezan a pasar cosas muy extrañas. Desde un desconocido que la vigila, hasta alguien que le empieza a revelar cosas de su vida que no conocía. Y así es arrastrada a una guerra mágica, donde tiene que darlo todo para salvar a su familia y amigos. Y no solo tendrá que sobrevivir a la guerra, sino también a sí misma y a todo lo que tiene por descubrir. El día 8, Tamara Molina publica su primera novela llamada Donde no puedas encontrarme a manos de Match Stories. Una historia de romance, de superación. Y tenemos a Gala, nuestro protagonista, que sale de una relación que estaba en un bucle de toxicidad y dependencia para descubrirse a sí misma. En su proceso de sanación conoce a Gael. Pero ella tiene claro que antes de dar su corazón a alguien, tiene primero que valorarlo y cuidarlo. Y sobre todo, entenderlo ella misma. El día 9 se publicó un filial llamado 5 malas acciones por ADN, un sello del grupo Anaya. Y nos dice un secreto, dos lados de cada historia. Tres traiciones mortales, cuatro sospechosos potenciales y cinco malas acciones. En este libro, una maestra que además de ser una buenísima madre, esposa, es una ciudadana ejemplar. Y nos sorprende mucho cuando de repente recibe un montón de notas acusatorias y con muy malas intenciones. Ella puede hacerse la idea de quién puede ser, así que se pone a investigar, mientras las notas no hacen más y más que aumentar. Y ella no solo pasa a notas, sino que cada vez esta persona va acercándose más y más a ella y a los suyos. El día 9, Montana publica Ultravioleta por Milo Quiles. Una estrella de romance entre dos chicos que conectan justamente cuando ambos necesitan ese momento de desahogo. Ese momento en el que su vida ya ha alcanzado el tope y tienen que reiniciarse, por así decirlo. Y dice, sus problemas personales y su repentina relación les hace plantearse. ¿Estarían dispuestos a dejar atrás la forma en la que han crecido si esa fuera la única forma de mantenerse juntos? El día 9 sale el primer libro de un romántico llamado Los Juegos de la Reina del Sol, a manos de Alfaguara. Tenemos a nuestra protagonista que ha vivido años y años de tormento bajo el gobierno del Rey Aurora y es librada por el Rey Sol para que participe en sus juegos y así convertirse en la Reina del Sol. Si gana, podrá ser libre. Lo que ella no entiende es por qué este Rey Sol busca su libertad, que gana con ello. Así que tiene dos opciones, o negarse, perder y volver bajo el gobierno de ese rey que tan mal se le ha hecho pasar, o jugar. El día 9 se publica el segundo libro de La Asistenta, titulado El secreto de la Asistenta, por Frida McFadden. Es una serie, pero aún no os puedo confirmar si va a haber spoilers, es decir, si podéis leerlo de forma independiente o si mejor hacerlo seguido por si os perdéis cosas. Pero bueno, este libro ha sido un bombazo, el año pasado ganó el premio Woodridge, yo tengo mucha ganas de leerlo, ya lo sabéis. Así que lo tenemos el día 9 publicado por Suma de Letras. El día 13 Marisa Mayer publica su novela de comedia romántica llamada Con un poco de suerte. Y es que a Jun de repente todo le sale muy bien, pero no es algo como casual, no. Es que todo le va genial, es como algo mágico. El dinero, la amistad, los estudios, todo fenomenal. Pero hay una cosa en concreto que no sabe si esa magia va a poder afectarle y va a tener la misma suerte. Y es que está enamorado de su mejor amiga. Así que va a tener que hacerse del miedo de haberse enamorado de una persona equivocada para comprobar si esa suerte le sigue también en el amor. El día 13 tenemos Legado publicado por Young Kiwi, que es una historia de fantasía que pone un guardián que odia a los humanos, un cupido enamorado del enemigo y una humana. Sus destinos entrelazados. ¿Será una humana capaz de enseñar a amar a un ángel? Yo solo con eso he hecho clic. Tenía este libro anotado para el día 13, pero recientemente he visto que está para el día 27. Así que como aún no estoy muy segura de cuándo va a salir, os pongo las dos fechas, pero es que tenemos el nuevo libro de Lisa Yewell en español llamado Cuando te encontré y publicado por Duomo Ediciones. Alice es una madre soltera que rescata a un hombre que parece estar muy perdido, no tiene memoria, está completamente solo y ella, que es una chica muy maja y muy solidaria, se lo lleva a su casa. No sé en qué momento le pareció esa buena idea. En otra parte de Reino Unido, Lily tiene 21 años y lleva tres semanas casada con un hombre que no aparece. Está en una ciudad nueva, no conoce a nadie y se presenta a la policía diciendo oye, que mi casi recién marido ha desaparecido. Cuando la policía se pone a investigar, le dice a esta chica que este hombre no existe. No hay datos de su existencia, no hay documentación, no hay nada. ¿Quién es esta persona? Y así es como tenemos un nuevo Ziller con dos mujeres, 20 años de mentiras y un hombre muy pro que muy misterioso. Seguimos en el día 13 con El heredero y la bibliotecaria, un libro publicado por VR Europa, en el que tenemos una historia de romance que nos presenta a Henry, el príncipe que es obligado a ejercer el labor del rey después de que su hermano anticara del trono. Encima ahora que le han puesto esta obligación que no quería para nada, dice mira, al menos lo voy a hacer interesante. Y ese crea todo un reality show en el que se van a presentar unas chicas para convivir dos meses con él y ganarse su corazón. Obviamente la ganadora será la reina que le acompañe durante pues todo el reinado. La otro protagonista es Sarah, que no es candidata de nada, simplemente va allí acompañando a su hermana que sí que se presenta, cuando de repente parece ser la candidata perfecta para ser la confidente de Henry. El día 14, Puck publica Una sonata de verano, que de hecho es una reedición de un libro que ya sacó Belén Martínez en su momento. Y tenemos a Casio que va a pasar el último mes de verano en el pueblo donde se desarrolla su novela favorita. Ha pasado por un tormento en los últimos meses, él está muy perdido... Lo último que se espera es encontrarse allí con un chico con el que comparte un secreto bastante vergonzoso, pero con quien va a empezar su verdadera historia. Otro romántico sí que creo que es autoconclusivo, pero no estoy muy segura, es The Dangerous Ones, un libro que solo está publicado en inglés de momento, en el que tenemos a Jerusalén, que es una chica muy pero que muy poderosa, que tiene los poderes hasta de un semidios, que se ve forzada a trabajar con el ancestral vampiro llamado Alexei. Jerusalén odia a los vampiros después de que uno de ellos esclavizara y asesinará a su familia, y ella ha jurado venganza. Lo que pasa es que se ve forzada a trabajar con este porque está en medio de una guerra, donde los vampiros tienen un lado bastante cuestionable. Y a pesar de que Alexei le jura y le rejura que él está con ella y que está dispuesto a terminar con esta guerra, ella va a hacer todo lo posible para cumplir su venganza. Y para esta venganza le va a dar igual la justicia y el amor, porque ella lo que quiere es matar a un dios. A Crane Among Wolves es otro libro de fantasía, también en inglés, que nos lleva al 1506 en Corea, donde está sucediendo una gran dictadura. Y Sol, que es nuestra protagonista, vive en una familia privilegiada dentro de lo que cabe, porque no corre peligro, hasta que de repente su hermana es secuestrada por el rey. Ella deja toda su protección y toda la seguridad que tiene para ir a buscar a su hermana. Y es cuando conoce al príncipe Daehyun, que es el hermano de este rey, que es un tirano, que él está haciendo todo lo posible por frenarle, por hacer que todo esto pare. Durante este reniado han habido muchos golpes de estado, muchos intentos de pararlo todo, de acabar con el rey y nunca nada ha surgido de efecto. Así que estos dos arriesgan todo para no ir sus fuerzas y salvar a la hermana de nuestro protagonista, liberar al pueblo y destruir al rey tirano. The Paradise Problem es la nueva novela romántica de Christina Lauren y pone que tenemos un nuevo romance entre el heredero de una cadena de supermercados y su ex artista de espíritu libre, que fingen tener una relación para recibir una herencia masiva. El día 14 tenemos Las brujas de Belly por Marta Santés. Es el libro de fantasía publicado por Titania y ambientado en Granada, un tiempo antes de la guerra civil española. Tenemos un grupo de brujas que viven en un pueblo y tienen una maldición, y es que los hombres de este pueblo mueren. Nuestra protagonista es Vera, que a sus 17 años está en la edad blanca, es decir, en la edad de enamorarse, casarse y tal. Pero ella va a hacer todo lo posible para que eso no suceda, porque si pasa, el hombre con quien está destinada a casarse y pasar su vida y ser su gran amor, va a morir. Pero parece ser que también es la indicada para llegar al origen de esta maldición. El día 14 sale uno de los libros que más ganas tengo de leer y que he descubierto recientemente, y es Ilusiones Perversas. Una historia de fantasía con romance publicada por Puck, que al parecer es autoconclusiva. Y tenemos a Ava, que también quiere vengarse de los vampiros, este mes va de venganzas y de vampiros, desde que uno de ellos mató a su madre. Pero es que no da con ninguno de ellos, es como que han desaparecido. En su lugar da con una especie de espectáculo de magia, cuyos miembros se dirigen hacia Ava para ofrecerle un trato. Y le ofrecen ayuda para que gane esas habilidades necesarias para encontrar y cazar a vampiros, y así llevar a cabo su venganza, a cambio de que se una a ellos. Pero claro, para que ese trato llegue a suceder, y ella ya tenga que unirse a este grupo, pero uno tiene que pasar por unas pruebas para mostrar que es digna. Y desde luego, no van a ser ni fáciles ni seguras. El día 15, un libro que ya nos tenemos que saber muy bien es No confíes en Asher Hall. Este libro ha quedado su bombazo después de que en BookTok haya llegado el primer reality real para la promoción de él. Y tenemos un reality que pone en juego un millón de dólares, con 12 participantes y 22 pruebas. Remy necesita el dinero para salvar a su padre, y Asher la necesita para escapar de la cárcel. Ambos unen fuerzas para sobrevivir a las pruebas, pero el problema es que para que Asher gane, Remy tiene que renunciar. Y para que Remy gane, Asher tiene que enamorarse de ella. Y la única manera que tienen de conseguirlo es fingir. El día 15 también se publica el segundo libro de Dreamland Millionaires. El primero es la letra pequeña, el segundo es términos y condiciones. Novelas de romance publicadas por la editorial Roca. Las alas que inventamos se publica el día 15 también, a manos de planeta, y es una historia de romance en que tenemos a una escritora con bloqueo y a un jugador de hockey lesionado. Cuando a ella le ofrecen hacer la biografía de él, él acepta muy regañadientes y empiezan con una mala relación, porque el hecho de que se haga una biografía de un jugador implica que su carrera ha terminado y él se niega a que eso suceda. Pero entre unas cosas y otras, y a pesar de haberlo empezado tan mal, empiezan a surgir cositas y ya veremos qué pasa. El día 15 también se publica Visiones de carne y sangre por Jennifer L. Armandrout, otro libro dentro de la saga de sangre y cenizas, que esta vez es como una especie de guía publicada por Puck. El día 16 tenemos varios libros y secuelas. El primero es Una reina de ladrones y caos por K.J. Tucker, publicado por la editorial TBR, y es el tercer libro de Un destino de ira y fuego. Un romántasí que os recomiendo un montón. El día 16 también sale El trono usurpado, que este sí que es de mis novedades más esperadas de este mes, porque es la segunda parte de Una corona de mentiras. También publicada por la editorial TBR, también un romántasí y un libro que yo he amado muchísimo. TBR sigue con Mala bruja nunca muere, un libro de fantasía, que dice Es fácil borrar las huellas de quienes nunca han sido alguien. Hace un año que la hermana de Nova murió durante una invocación prohibida de su aquelarre, o desaparición, depende de a quién le preguntes. Ahora Nova solo busca la verdad. Si es que el abismo de traiciones, amistad, amor y misterio que se abre ante ella no se le atraga antes. El problema es ¿de quién puede fiarse? El 16, como os comentaba al principio, sale Te veo en el lago, la novela de Carly Fortune que se publica esta vez en español a manos de Ediciones B. Tenemos un romance adulto en el que Fern pasó 24 horas con el artista del momento. Prometieron reencontrarse al año siguiente en el mismo lugar, planearon como una cita perfecta y él nunca apareció. Pero lo que hizo fue aparecer nueve años después con una oferta muy interesante. El 16, Penwell publica el tercer libro dentro de los chicos tomen, que es Saving Six por Chloe Walsh, novelas de romance que lo están petando ahora muchísimo. También publica una edición especial de Casa de Tierra y Sangre, o Crescent City 1, por si hay más. De aquí pasamos al día 20 con La cruel mirada de los dioses, una novela de fantasía publicada por Hydra, y es el primero dentro de una saga. El pueblo de los protagonistas lleva años siendo sometido por los invasores que han caído del cielo, mucho antes de que ella naciera. Ahora en la actualidad ella ya ha crecido y pues trabaja diariamente para proteger a su familia de cualquier mal. Pero algo sale mal cuando un príncipe extranjero descubre el poder que ella tiene sobre la muerte y le ofrece un trato. Le dice, si te conviertes en mi asesina y acabas con todos los rivales políticos, cosa que también le beneficia a ella y al mundo, yo protegeré, yo protegeré muy bien a tu familia y a los tuyos. Aceptar ese trato le supondría enfrentarse a sus miedos y es que ella realmente su poder le aterra. Tanto lo que ella puede hacerle a los demás como ese poder puede hacerle a ella misma. Y es que además no sabe si puede confiar en la sonrisa perfecta de este príncipe y la promesa que tiene de salvar al mundo entero. El día 20 sale Dulce como tú, una historia de romance publicada por VR que dice una novia abandonada que no lo vio venir, un padre soltero que ni se lo podía imaginar y un año para casarse o perder la granja familiar. Este libro ha sido muy viral en habla inglesa también y lo tenemos ahora en español. El día 21 sale Todas las reinas malditas, el segundo libro de Todas las criaturas oscuras por Paula Gallego, una saga de fantasía con romance publicada por Puck. El día 21 tenemos You Like It, el nuevo libro de Stephen King que recoge dos historias cortas sobre el destino, la muerte, mortalidad y las pliegues de una realidad donde cualquier cosa puede pasar. El día 21 Puck publica un nuevo libro de misterio llamado Los chicos de Promise. Es una novela de misterio con toques de Dark Academia en el que seguimos a tres protagonistas que están investigando la muerte de su director solo para limpiar sus nombres. El día 23 Penguin saca una edición especial de Fabricante de Lágrumas. El día 26 tenemos How to Solve Your Own Murder, un causing misterio, este tipo de género en el que tenemos un misterio pero con toques de humor, con un poco más chill. Y dice Un misterio tremendamente divertido sobre una mujer que pasa toda su vida tratando de evitar su predicho asesinato. Pero se demuestra que tiene razón 60 años después cuando la encuentran muerta en su extensa finca rural. Ahora le toca a su nieta investigar este caso y encontrar al asesino. El día 27 sale El huésped misterioso, la segunda parte de La camarera. La saca Duomo Ediciones y os tengo que decir que al igual que con la asistenta no estoy segura de si tenéis que leer primero La camarera para leeros este porque tenemos de nuevo a la protagonista en otro caso pero que a lo mejor os dan datos del caso anterior, del primero. Entonces es como un... hasta que no lea alguien y nos lo comente no sabemos muy bien si es una serie o si es una saga seguida. Así que por ese mismo motivo prefiero no contaros sinopsis por si acaso. Pasamos al 29. Tenemos Juramento de Sal. Una comedia romántica publicada por Match Stories donde tenemos a Duna y Gael que son vecinos de la misma planta de un edificio donde pues no hay nada más, solo están ellos. Cuando de repente correos le envía sin querer un paquete a uno de ellos haciendo que establezca su primer contacto, surge una tensión sexual tremenda. Pero claro, nos encontramos con dos protagonistas un poco difíciles porque él no quiere enamorarse y ella no cree en el amor. Pasamos al día 29 con el nuevo libro de Andrea Longarela, Juliet y las canciones perdidas. En este libro Juliet no está muy conforme con su vida y de repente algo hace que lo cambie todo. De repente se encuentra en un pequeño pueblo de casas de colores y su camino se cruza con el de otras personas que acabarán siendo imprescindibles para ella. Una anciana a la que le atormenta la tristeza de las flores, un niño sin voz que las roba, un hombre que ama los libros y las cosas brillantes con la misma intensidad, un pintor incapaz de acabar un cuadro... Todos ellos, junto a un puñado de cartas olvidadas, ayudarán a Juliet a entender que el amor existe y que es maravilloso en todas sus versiones. Andrea Longarela a mí me conquistó con Te espero en el fin del mundo y yo no puedo esperar a leerme este libro. El día 30 se publica Jugando Fuerte, el libro 2 en la saga Windy City, que son libros de romance adulto publicados por Montana. También en el 30 tenemos un nuevo thriller publicado por Alfaguara llamado Todo lo que nunca dijimos. En esta escena tenemos a Ella que no para de culparse por la muerte accidental de su mejor amiga, pero que más se va a culpar cuando durante su proceso de duelo se enamora del novio de esta. Y por último, el día 30 tenemos la segunda parte de Yo también no es Te quiero por Violeta Reed, publicado por la editorial Gris Halbo, y se titula Quizás si te quiero. Por supuesto, una historia de romance adulto. Y con esto espero no dejarme nada, pero como siempre, en caso de dejarme algo, yo siempre en mis redes sociales os voy publicando cositas, a veces que os publico como post que encuentro de recopilación de novedades del mes, libros que a mí me mandan, que me van llegando y os muestro... Así que yo os recomiendo un poquito seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram. Tenéis todas en la cajita de descripción, mis goodreads con mis reseñas, TikTok, Instagram, todo. Y pues nada, hasta aquí el vídeo. Dejadme en comentarios qué novedades queréis leer este mes, cuáles habéis leído ya, cuáles tenéis encargadas, algunas que no conocíais y os han llamado la atención. También si me he dejado alguna, que es bastante probable porque salgan un montón de libros maravillosos todos los meses. Cualquiera que me quiera recomendar que haya salido este mes de mayo o que no, o que simplemente una recomendación express, me podéis dejar en comentarios. Siempre podéis hablarme del que queráis, tanto por comentarios por aquí, como por los DMs que los tengo abiertos a todos y a todas, porque amo hablar de libros, ya lo sabéis. Yo ya tengo conmigo algunas novedades, así que ya iréis viendo por aquí por el canal Futuros Reading Vlogs. Si no, también podéis ver otros que están publicados. Y por mi parte, ya eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!